Va a reponer a Albion de costado de espaldas a Olímpica, partido previo al clásico que emitiremos también por Radio 10M y nuestro canal de YouTube. La pelota que rebota, más de 8.300 personas suscriptas y siguen. Va para el Canario, baja a recibir de espaldas a la pelota. Aparece por detrás de él también Musto, jugó la pelota para Bonifácil, la pelea a Gargano. Ahora para el Canario, va el Canario, enganchó y escapó. Pica por la derecha el Vasquito, dale Vasco que llegás. Corre el Vasco, acompaña a Canovio, va el Vasco. El Vasco engancha, encara a Maca, busca tirar el centro, lo marcan, se frena, lo complican, se fue. Notable jugada, se ilustra, tiró centro, golazo. ¡Gol, Cepelini! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Peñarol, Cepelini! ¡Una jugada maravillosa de Peñarol! ¡Se ilustra, les dije, cuando se escapó a Irregaray! Parecía que no pasaba, pero pasó. La tiró para atrás y debolea. ¡Gol de Peñarol, Cepelini infló las mallas, gana el mancha! Peñarol, primer gol del torneo de apertura. Peñarol, uno. ¡Albion, cero! ¡Golazo de Peñarol! ¡A los doce minutos y medio! ¡Cepelini pone en ventaja al mancha, Miguel! Muy buena la subida de Irregaray, provocaron muy bien el espacio. Pensé que se iba a demorar y se iba a complicar, pero se saca a los dos hombres de arriba y habilita muy bien hacia atrás. ¡Peñarol! ¡Fútbol a lo Peñarol! En Radio 1010 AM. ¡Peñarol! Balón largo por la derecha. Allí hubo una mano de Bonifazi. Sí, sí, está bien cobrada la mano. Clarita la mano y amarilla para Bonifazi. ¿Qué quiso llevar? ¿Será lo de la actual línea? Yo lo vi desde acá, ¿eh? Claramente se vio bueno. La última del primer tiempo. No ha tenido chances Albion, pero tiene esta. Hay que estar atentos ahora. La Casa del Tornillo. Todas las soluciones para la industria y la construcción desde 1958. Pedidos al 2902.3515 o en ventas. Arroba la Casa del Tornillo.com.uy ¿Van a jugarla para Cayorda? ¿Van a hacer algo de pizarrón? ¿Qué te parece que haga, Miguel? Llevaron cinco hombres arriba, buenos cabeceadores. Altura con los zagueros y Cayorda. Y uno de los contenciones, por lo tanto, lo más aconsejable sería tirar la pelota a la zona de riesgo, ya que está terminando el partido. Bueno, tiro libre que va a ir a la área, a ver si alguno la cabecea. Atento Kevin, ¿eh? Final del primer tiempo, va a venir el centro, va la pelota, cabezazo, gol. 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 Anticipaba a todos el jugador de Albion. Lo anticipó también Miguel Falero y Cayorda. Cayorda anticipa una pelota corta. No daba para que sea el arquero. Anticipó a todos una muy buena jugada de Albion, que empata al final de este primer tiempo. Un resultado mentiroso. Pero bueno, encuentra esta posibilidad. Cayorda fue a buscarla, cabeceó y empató a Albion, Miguel. Sí, injusto por todo el trámite y lo mostrado por Peñarol. Pero las pelotas quietas, no puede haber desatenciones. Cayorda es un hombre a tomar en cuenta porque es el delantero, centro, el rival. Y bueno, alguien perdió la marca. Bueno, perdió la marca Peñarol. Peñarol, primera pelota casi que llegaba al arco. Y gol. Sí. Bueno, la verdad que a uno le duele por lo que hizo Peñarol. Pero bueno, el fútbol es así. Fita al árbitro. Final del primer tiempo. Fue a buscar esto a Albion, que no tiene por qué salirse del libreto. Fue lo que dijo tempranito Miguel Falero cuando había venido el primer gol de Peñarol. Que ellos no se iban a desarmar porque estaban a un gol, a un error. Bueno, vino el error, siguen con su esquema. Peñarol tendrá que salir a buscarlo en el segundo tiempo. Están uno a uno. Es injusto, pero así es el fútbol.